¿Cómo está? Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias. Quiero que se haga justicia. Exijo que se haga justicia. Y así, en medio de un profundo dolor, una profunda impotencia, es como una madre poblana pide justicia para su hijo recientemente linchado en la Sierra Negra de Puebla, allá en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Exijo que se haga justicia, porque no es justo que me hayan quitado a mi hijo. En esa forma que me lo mataron, en esa forma que le hicieron, que él no se lo merecía. No se merecía que le quitara la vida, porque él no era delincuente, él no era un asesino, él no era nada de eso. Este es el clamor por justicia de una madre junto al féretro de su hijo. Ella es sana. Mediante las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, vio como una multitud le arrancó la vida en Tlacotepec de Benito Juárez a quien trajo al mundo. Él fue asesinado de manera multitudinaria el domingo. Era instalador al servicio subcontratado de una cablera e incluso portaba su gafete que lo identificaba. Hoy los restos de este hombre son velados por su familia, dejando dolor y necesidad de justicia, ya que aparentemente no le había hecho daño a nadie. Solo pide que este homicidio no quede en la impunidad y que quienes lo asesinaron con el argumento de que había secuestrado a dos niños paguen por este crimen. En la comunidad no existe reporte de ningún menor ausente. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Ante la escalada que sigue evolucionando, por supuesto le hablo de esta escalada de violencia al interior de las comunidades, es que la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla ha determinado tomar el control, particularmente la seguridad de este municipio, ahí en Tlacotepec de Benito Juárez. A partir de ya, la Policía del Estado pone el orden en esa demarcación. El gobierno del Estado asumirá el control de la seguridad del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez tras el hinchamiento ocurrido el fin de semana en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco. De igual forma, la Fiscalía General del Estado ya tiene identificadas a tres personas como presuntas incitadoras de cometer este delito. Sin duda son constitutivos de un delito cometido por diversas personas, mismas que están identificadas, por señalamientos de otras que estuvieron ahí presentes, de policías municipales que salieron lesionados, identificadas en imágenes, videos que fueron tomados y subidos a la red de los hechos que ahí se dieron. El titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, dijo que al parecer la víctima no era secuestrador sino trabajador de una empresa de cable quien laboraba en el lugar. Por tanto, Barbosa Huerta aseguró que de acuerdo con las investigaciones muy pronto se hará justicia. Con información de Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Pero, pues esto es un asunto delicadísimo. Mire, en Amozoc, en Amozoc hace unas cuantas horas casi le quitan la vida a dos personas acusados de ser ladrones. Dos sujetos estuvieron a punto de ser linchados tras ser señalados de dedicarse al robo y asalto en la colonia Las Cruces del municipio de Amozoc. Los vecinos los detuvieron y empezaron a golpear a uno de ellos, pero personal de seguridad pública acudió para detener a los presuntos ladrones y llevárselos a un lugar seguro donde no existiera la posibilidad de ser lastimados por los vecinos. Finalmente fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Ejecatlmeyo Sánchez, Noticieros Televisa. Y así, con todo esto, es como, bueno, pues vecinos prácticamente todos lados están intentando, como sea, en este caso con tecnología, pues hacerle, vamos, intentar hacerle frente a la inseguridad, a la violencia y a la impunidad que imperan en muchos partes, vamos, muchos municipios, muchos sitios del Estado de Puebla. El artazgo social ante la delincuencia que se vive diariamente abrió áreas de oportunidad a la tecnología, ya que herramientas como WhatsApp permiten que algunos vecinos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla afronten los delitos. Vecinos en construcción de La Paz y nos apoyaron y personalmente vino el comandante Contreras, el jefe de esta zona, y nos dio su número personal y nos apoya en ese sentido que llega, nosotros mandamos una alerta al chat y le hablamos directamente al comandante. Nosotros hemos organizado diferentes chats con ellos. Uno de los chats, bueno, es aquí en la colonia Las Hadas, en la calle Italia, en el cual, bueno, ayer me reportan en la mañana, aproximadamente de seis a seis y cuarto de la mañana, de unos sujetos que están metiendo a un domicilio. Gracias a ello, en la colonia Las Hadas fueron asegurados dos presuntos ladrones en flagrancia. El modus operandi de estos sujetos les permitía elegir a sus próximas víctimas. Empiezan a caminar, empiezan a observar y por las noches vienen y se suben a los árboles. Y hasta que van con la casa precisa es cuando cometen el delito. Pero ya tienen días y momentos, sobre todo en las noches, cuando están observando. Ante la pronta reacción de las autoridades y la organización de los vecinos, los índices delincuenciales redujeron considerablemente. Ya fue un poco de cuestión de hartazgo, ¿no? En menos de un año y medio hubo dos robos a casa habitación, autopartes, y solo en esta misma calle, ¿no? Y desde la creación del chat nos ha funcionado hasta un 75% el hecho de delictivos han bajado. El robo a casa habitación se bajó casi al 90% y ahí está el resultado. Y, por ejemplo, el robo de autopartes, de igual forma, lo hemos bajado a más del 80%. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espiñosa, Noticieros Televisa. Y es que la delincuencia está desatada. Mire lo que le voy a presentar a continuación. Esto ocurrió en la autopista México-Puebla. Sí, la México-Puebla, una de las arterias de paga, se supone más seguras de la República Mexicana. Pues se están asaltando a automovilistas y, bueno, pues los están asaltando así. Hay una banda de delincuentes que se dedica a arrojar piedras a los vehículos que pasan por la autopista entre Villa Frontera y los estadios. Todo mundo sabe dónde operan. Casi todo mundo sabe qué puentes ocupan. Pero ninguna autoridad los ha podido detener. No hay vigilancia. Estos sujetos avientan piedras para causar daños a los vehículos y obligar a los choferes a detenerse. Por lo que al menos tres conductores cayeron en la trampa, se detuvieron para verificar las afectaciones. Y ahí, cuando se bajan, les caen estos infelices, literalmente para, además del fastidio a los vehículos, someterlos y robarlos. Otro macabro hallazgo al sur de esta Puebla capital. En la Junta Auxiliar de San Francisco, Totimehuacán, al sur de la ciudad de Puebla, fue hallado un cadáver embolsado y encobijado. Esto ocurrió en el barrio de San Juan, debajo del puente del Periférico Ecológico, a unos cuantos metros del Boulevard Valsequillo. El macabro hallazgo fue reportado por vecinos de la zona, quienes la mañana de este miércoles observaron un bulto en bolsas negras de plástico, amarrado con cinta canela y envuelto con unas cobijas. De forma inmediata, elementos de las policías estatal y municipal arribaron al sitio, lo acordonaron y se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, que en un primer reporte no se pudo identificar si se trataba de un hombre o una mujer. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para ubicar a los responsables. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Y mire, durante una serie de revisiones justamente a lo que son áreas comunes del Centro Penitenciario de San Miguel, o sea, la cárcel pues del Estado, aquí en la zona metropolitana, pues nada, fíjese que la Secretaría de Seguridad Pública localizó 12 teléfonos celulares. Están prohibidísimos. ¿Cómo llegan? Pues ya sé usted cómo, por supuesto. Encontraron también un objeto punzo cortante, dos cuchillos, un cargador, tres pipas para fumar, pues enervantes seguramente. El operativo de revisión fue apegado a los protocolos para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Se trata pues de acciones de rutina que permiten inhibir actos fuera de la ley y de riesgos para los reclusos. El tema es que cada vez que hacen operativo en San Miguel es inevitable. Siempre encuentran objetos tan solo como estos, teléfonos celulares que obviamente no ocupan pues para hablarle a su familia. Y este es nuestro reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Tehuacán, Puebla, policía estatal detuvo a un presunto narcomenudista que responde al nombre de Enrique B., de 42 años de edad. Enrique B. pertenece a una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, encabezada por un hombre identificado como Carlos L., alias El Shisha. En Izúcar de Matamoros, mediante patrullaje cibernético, lograron dar con Brian B., de 20 años. Se dedicaba a la venta de droga al menudeo utilizando redes sociales. Estaba en posesión de 24 gramos de cristal, 10 dosis de LSD y 822 gramos de marihuana. Cayeron seis presuntos narcomenudistas del grupo de Carolina, alias La Patrona, en la Colonia del Valle. Estaban en posesión de 10 dosis de cocaína, 30 de cristal y 15 dosis de marihuana. Se sabe que para hacer la distribución de la droga a La Patrona, recurre a un hombre apodado El Chita, quien utiliza un automóvil registrado en una plataforma de transporte ejecutivo para las entregas. Con el parte de novedades del reporte 4.1, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. En este mismo espacio le hemos presentado de manera muy repetida los abusos casi sistemáticos de diferentes corporaciones policíacas al interior del Estado, de diferentes municipios. Ya sabe, se avientan contra todos, viejitos, jóvenes, niños, vendedores. No contra los delincuentes, son policías, no tontos, ¿verdad? Bueno, aquí le presento razones, una de las muchas razones por las que esto está sucediendo en Puebla. El abuso de la fuerza policial pone en evidencia la falta de capacitación y de conocimiento de los uniformados para saber cómo realizar su trabajo sin violar los derechos humanos. Esto es responsabilidad directa de los secretarios de Seguridad Pública, presidentes municipales y directores de policía, quienes son los encargados de contratar, capacitar y entrenar a sus elementos. Lo anterior lo señaló el especialista en derechos humanos, Rubén Alberto Curiel Tejada, quien dijo además que la sociedad debe exigir a las autoridades la preparación adecuada a sus policías para que realicen sus actividades apegadas a la legalidad, al debido proceso y a los derechos humanos. En diversas ocasiones hemos visto que las policías municipales se han dedicado no al tema que les debe atañar o que les atañe, que es la prevención del delito, sino que más bien han realizado actividades o realizan actividades que no son propias de la policía y que se ve claramente que no hay capacitación. El especialista recordó que la finalidad de la seguridad pública es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación de preservación del orden público y la paz social. A pesar de ello, a través de videos se ha puesto en evidencia como los elementos policíacos utilizan el exceso de la fuerza pública contra hombres, mujeres, adolescentes y personas de la tercera edad. Las policías deben de manejar su actuación con principios. Estos principios son la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y sobre todo el respeto a los derechos humanos. También en estos videos hemos visto que el uso excesivo de la fuerza se ha aplicado en contra de personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad y que tienen un trato especial también de acuerdo a la Constitución. Recordó que entre estas personas vulnerables están los menores de edad, quienes están protegidos por el interés superior de la niñez, establecido por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cristóbal Ovato, reportero, Noticieros Televisa. Bueno, ahí pues las razones por las que no hay confianza en las policías, literalmente, no hay confianza. Vamos a revisar lo más importante de esta madrugada, miren. Estas son las historias de la madrugada. Un hombre herido de gravedad y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un aparatoso percance vehicular registrado en el kilómetro 6 de la autopista Amozoc-Perote. Un automóvil tipo sedán color gris circulaba sobre esta vialidad y al llegar al kilómetro señalado se estrelló contra un tractocamión. Diversas corporaciones de auxilio acudieron al sitio de la emergencia para extraer de entre los fierros retorcidos de la unidad al operador, que presentaba diversas lesiones que lo pusieron al borde de la muerte. El conductor de un tráiler murió calcinado en un accidente registrado en el kilómetro 96 de Libramiento Norte del Valle de México, mejor conocido como el Arco Norte. El aparatoso incidente se presentó en los límites entre el Estado de Hidalgo y el Estado de México en sentido a San Martín Texmelucan. Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa. Miren ustedes este video muy extraño, la verdad es que es muy difícil de entender. Esto sucedió en las Bahamas, ahí lo tiene. Una mujer, pues a todo dar, festejando literalmente su cumpleaños en un yate, le pusieron su tobogán y cuando se tiró al agua, por el tobogán obviamente, se encontró con que abajo le esperaba un tiburón, por lo que la persona que la grababa, pues mire, le pide, hacía gritos, vamos, entre gritos y entre susto, que permanezca tranquila. Pero ahí estaba el tiburón, literalmente, vea usted qué imagen, qué impresión. ¡A laünden de laión! ¡Lipo! ¡Lipo! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Mamón! No te ac�edas, no te ac�edas. ¡Oh Dios mío! ¡Mamón! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! Don drum a le ac�edas. ¡No te preocupes! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Esto no es divertido! ¡Esto no es divertido! Vamos al tema de todos los días. Por supuesto, este que tenemos que revisar de manera meticulosa, me refiero al coronavirus. Miren, la Universidad Johns Hopkins informa que suman ya 20.412.501 casos confirmados de SARS-CoV-2 en 188 países del mundo y 744.211 personas han muerto por esta enfermedad. Estados Unidos, sí, sin duda, es el país más afectado con 5.161.612 casos detectados y acumulados. Le sigue Brasil, le sigue India, le sigue Rusia y le sigue también Sudáfrica. Bueno, y las autoridades de Rusia precisamente señalan que las acusaciones de la comunidad internacional a su vacuna contra el COVID-19 son infundadas. Mire, el ministro de Salud ruso dijo que esta vacuna está estudiada perfectamente y que además es absolutamente segura. Sostuvo que se administrará a personas de forma voluntaria. Las primeras dosis de la vacuna se aplicarán en Rusia durante las próximas dos semanas, empezando por el propio personal de salud para mandar un mensaje de seguridad a los habitantes. Bueno, regresamos a Puebla. Le quiero informar muy rápidamente que ya comenzaron justamente las clausuras y clausuras temporales, pero clausuras al fin y al cabo para los negocios o los propietarios de los establecimientos que no están acatando las disposiciones o los protocolos de sana distancia y otros para evitar los contagios. Por incumplidos, el gobierno de Puebla establecerá mediante decreto clausuras temporales de tres horas a aquellos establecimientos comerciales que no respeten los aforos permitidos y que funcionen con más de un tercio de su capacidad, así lo anunció el mandatario Miguel Barbosa Huerta. Para ello, elementos de la Dirección de Protección Civil Estatal comenzarán operativos, y es que se tiene el reporte que algunas tiendas departamentales no atienden las recomendaciones y estuvieron abarrotadas el fin de semana. No se enojen, señores, empresarios, comerciantes, pero si no nos podemos regular solos, los tiene que re-regular la autoridad. Todo establecimiento que funcione con más del 30%, es 30% o el tercio, tercio, tercera parte, 33% de su cupo y que así esté funcionando, que evidentemente sea mayor del 33%, se va a clausurar por tres horas, cerrar, no clausurar, cerrar, y a las tres horas se va a levantar para que corrijan esa situación. No hay de otra, ¿eh? En cuanto al reporte COVID, en Puebla se confirmaron 381 nuevos contagios en un día, 305 recientes y 76 rezagados, para llegar a un acumulado de 24,824 casos positivos. También se registraron 24 fallecimientos en las últimas 72 horas, teniendo un total de 3,073 decesos a causa de este virus. De igual forma, existen 1,326 enfermos activos, 796 personas hospitalizadas, de ellas 149 requieren de un ventilador mecánico. De migrantes poblanos en el extranjero, afortunadamente no hubo decesos. Por su parte, en el Cerezo COVID instalado en el CIEPA, se tienen a 44 reos contagiados y 7 permanecen hospitalizados. Tenemos ya en las instalaciones del CIEPA a 43 hombres y una mujer, se mantiene el registro de 7 personas hospitalizadas y afortunadamente no tenemos ningún fallecimiento en las últimas 24 horas. Integrantes del Gabinete de Salud Poblano recordaron que el COVID deja secuelas importantes en la salud de las personas. Tenemos también secuelas en otros órganos. Puede haber complicaciones o secuelas cardiovasculares, en donde las arritmias pueden ser una de las consecuencias de la infección, trastornos de la coagulación sanguínea que también se pueden dar, e incluso insuficiencia cardíaca que se va haciendo progresivamente crónica. También puede haber manifestaciones de secuelas a nivel de hígado. Bueno, y las sanciones a quienes no cumplan con todos estos protocolos, que por supuesto van para comerciantes, para empresarios, para mi industria, para todo mundo, ¿sabe qué? Pues son necesarias, son profundamente relevantes. Incluso hasta los propios hombres de negocios están avalando las medidas, mire. Ante el anuncio del gobernador Miguel Barbosa Huerta de cerrar por decreto durante tres horas los comercios que rebasen la capacidad máxima de 30%, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón, avaló esta medida. Definitivamente sí estamos totalmente apoyados a esta postura. Lo que queremos aquí es no volver a regresar al confinamiento, lo que queremos es cuidarnos, protegernos. Y si llevamos todas las reglas como se han pactado, yo creo que vamos a seguir avanzando y seguir teniendo movimiento con sana distancia y no pasarnos con ese límite. Lo anterior debido a que en algunos establecimientos comerciales durante el fin de semana estuvieron al 100% de su capacidad. Por otra parte, consideró que llevará meses la recuperación económica para los sectores comerciales, puesto que son miles de empleos los que se perdieron durante la pandemia. Y estimo que en poco tiempo podamos recuperar no lo que se ha perdido. Llevamos casi más de 50 mil empleos perdidos al día de hoy, que fue lo que dejó la pandemia. Pero bueno, yo calculo que en poco tiempo y echándole muchas ganas y de la mano de todos ustedes que nos ayuden, podamos seguir avanzando y que el semáforo también nos vaya ayudando. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Puebla, Marco Antonio Prósperi, solicitó a las autoridades municipales mayor atención a los vendedores informales, principalmente en el centro histórico de la ciudad. Ahora el tema del ambulante es muy serio. En el tema de la pandemia y de la emergencia, la verdad es que no ha habido una estrategia de contención por parte del ayuntamiento, hay que ser muy claros. Está desbordado aquí en el centro histórico. Nosotros calculamos que en esta administración ha crecido, aquí solo en el centro histórico, más del 200%. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Muy bien. Regreso con ustedes y le informo que ante los insistentes abusos, esta es una situación que, bueno, pues, desafortunadamente no ha habido autoridad en estos momentos que lo regule. Me refiero a los abusos de padres de familia en sus asociaciones y de directivos con esas asociaciones que siguen cobrando tarifas excesivas, cuotas voluntarias, para que los niños puedan ingresar a una matrícula escolar que por derecho constitucional tienen. Bueno, pues como no se entiende el tema y como los abusos y los abusivos están a la orden del día, la CEPA ha abierto ya líneas para atención, incluso para denuncia. Úselas, por favor. Previo al inicio del ciclo escolar, constantemente es denunciada la imposición o condicionamiento de aportaciones voluntarias por los padres de familia. Aunque con frecuencia ocurren estas quejas, lamentablemente no son canalizadas ante la Secretaría de Educación Pública, lo que impide un seguimiento para evitar abusos. Por ello, la Secretaría de Educación Pública del Estado habilitó las líneas de atención 2222, 293820 y 2222, 293820 para que cualquier queja sea canalizada. También, la página http2.w-cep.puebla.gov.mx diagonal en el apartado Padres de Familia y posteriormente llenan un formato de quejas. Cabe mencionar que esta ocasión la fecha límite de la aportación voluntaria es el 11 de septiembre, correspondiente al 50% y el resto para cuando los alumnos regresen a las aulas, tal como lo estableció la CEP, por lo que nadie puede condicionar la inscripción de sus hijos. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Bueno, ahí le va tristeza, irritabilidad, pérdida de interés, hasta, bueno, pues, este problema serio, claro, de, bueno, pues, la falta de atención. En fin, todo esto en las actividades cotidianas son parte de los sentimientos, digamos, entre comillas, normales dentro de esta inevitable circunstancia que no es de ninguna manera normal la que causa la pandemia, me refiero. Esto es lo que informa o lo que comenta la docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UAP, Isabel Tangine Espíndola, quien destacó la importancia de que los jóvenes, ojo con los jóvenes, por favor, los jóvenes, al igual que el resto de la familia, mire, deben recurrir, o debemos, pues, todos recurrir a técnicas de autocuidado, de comunicación, a fin de mantener bienestar emocional y físico. En este periodo es común que los jóvenes se sientan tristes, se sientan con ansiedad, irritables, estresados y con una soledad que, pues, en ocasiones los invade, con deseos de llorar sin motivo aparente, con temor de enfermarse o de regresar a las actividades escolares en línea con las exigencias que ello implica. Sin embargo, es importante que tengan presente que a su alrededor vamos a ir redes de apoyo y personas que pueden acompañarnos, pero, eso depende estrictamente de nosotros. Las imágenes que les estoy presentando a continuación, es importante que las observe y que las comparta. Mire, son imágenes, es una secuencia fotográfica de imágenes de un festejo en una casa. Ahí tiene usted, esto ya es pandemia, ya estábamos en la pandemia, ahí tiene usted la fotografía, la piñata y la gente. Esa es la primera imagen que se tomó de un vecino que estaba consciente que esto no debía ser. Viene la segunda foto. En la segunda fotografía que le quiero presentar, ahí están ya en esa misma casa ambulancias recogiendo personas, obviamente ya contagiadas por COVID. esa es la segunda fotografía. La tercera ya adivinó usted, mire usted de qué se trata. La tercera es la misma casa días después llevando coronas a ese domicilio donde, bueno, pues antes había fiesta, ahora hay luto. Por favor, por favor, no lo echen saco roto, esto es un tema muy, muy serio y le puede costar la vida. Muy bien, vamos con más información, información que tiene que ver con esto que ya le había anunciado hace unos cuantos instantes, el tremendo, tremendo accidente que se registró allá en Escocia, al menos tres muertos, varios heridos, dejó el descargamiento lógicamente de este tren y la región. El tren se salió cerca de la localidad de Stonehaven de, vamos, el reporte policíaco se desprende que, bueno, pues el accidente ocurrió derivado de las fuertes, fuertes lluvias, pero además esto fue determinante, un deslizamiento de tierra en la región. Fuentes policiales señalan que había 12 personas a bordo del tren, 12, 6 pasajeros y 6 miembros del personal, por lo que, pues el accidente pues es profundamente lamentable. Vamos, si habían 12 y 3 mueren, pues ahí están los datos. Y ahí está, por supuesto, también el problema. El primer ministro británico Boris Johnson, por su parte, dijo que le entristece enterarse de este que calificó él como gravísimo accidente. Allá en, vamos, en Inglaterra, en Europa es muy complicado, a pesar de que tanta gente se mueve en tren, es muy complicado tener este tipo de noticias, sin embargo, pues nadie está a salvo de ello. Aquí en Puebla, la materia climática. Hola Alma, ¿cómo estás? Hola Iván, muy buenas tardes, tiempo del clima, revisamos las condiciones meteorológicas, todo lo que está pasando en la República Mexicana, tormenta tropical, el Ida, está generando ráfagas de viento fuertes en las costas del Pacífico Mexicano, con lluvias. Cabe destacar que también tenemos dos zonas de inestabilidad que podrían convertirse en dos ciclones tropicales próximamente, así que el monitorio constante del Pacífico Norte y Pacífico Centro. Por otra parte, hacia la zona centro del territorio nacional hay tres canales de baja presión que generan inestabilidad. Hoy amanecimos con temperaturas muy frías y se esperan precipitaciones para la tarde y para la noche por estos tres canales de baja presión, uno del norte al centro del territorio nacional, otro en la península de Yucatán y por supuesto, otro en la zona centro del país. En la ciudad de Puebla revisamos el valor actual, tenemos un cielo mayormente nublado a parcialmente nublado con pronóstico de precipitación y al momento 24 grados Celsius. A las nueve de la noche serán 18 grados Celsius y los próximos tres días esperamos precipitaciones para mañana, esperamos lluvias moderadas a intensas. Jueves estaremos amaneciendo con una temperatura máxima de 25 a las 3 de la tarde y amaneciendo con 11 grados Celsius. Viernes amaneciendo con 11, llegando hasta 24 y sábado máximo de 25 con misma de 11 a 12 grados Celsius. Hasta aquí el pronóstico del tiempo mi cuenta en Twitter arroba alma batv y vamos a un pausa comercial. Amigos, hasta aquí la información de esta tarde. A todos muchas gracias, por supuesto, como siempre le deseo, buena tarde, buen provecho y como cada tarde en estos tiempos nos despedimos con un minuto de silencio en solidaridad a las víctimas y familiares de las víctimas por esta terrible pandemia. Gracias. Gracias.